El sueño de tener un Renault lo hacemos realidad a un solo clic. Ingresa a agenciauto.com, chatea con nosotros, conoce el concesionario con la mejor experiencia digital del país. Agencia Auto, hacemos fácil sonreír. La gobernación de Antioquia capacitará a 800 mineros con la estrategia Colombia Libre de Mercurio del Gobierno Nacional y las Naciones Unidas. El proyecto se llevará a cabo en Segovia y Remedios en el Nordeste. Y Cáceres, El Bagre, Zaragoza, Nechi y Tarazá en el Bajo Cauca. Colombia tiene como meta eliminar 20 toneladas de mercurio y capacitar a 2.000 mineros a nivel nacional. 800 de ellos serán en municipios de Antioquia con presencia de mercurio. Es un enorme reto la formalización de 800 mineros, pero además en armonía y en coordinación también con nuestra Secretaría de Ambiente, un gran proyecto que tenemos en el departamento y que hace parte de nuestro plan de desarrollo, que es la Alianza Unidos por el Planeta. Con esta alianza buscan recuperar 10.000 hectáreas que fueron degradadas por este mineral y sembrar 25 millones de árboles. Nosotros pensamos que si nosotros desarrollamos minería ecológica, primero vamos a trabajar en la parte social, empresarial, técnica, ambiental y legal. Nos va a volver una actividad sustentable y es lo que debemos hacer. El programa también ofrece asistencia técnica, transferencia de tecnología libre de mercurio y apoyo para la formalización de la minería. Gracias. Gracias.